Por primera vez, el Liceo de San Pedro en Pérez Celedón tendrá su participación en el Festival Luces del Valle y en este 2023, donde esperan mostrar todo lo que tienen y brillar. Ellos se presentarán por las principales calles de San Isidro del General el sábado 9 de diciembre en el desfile. Esta institución fue seleccionada como invitada especial tras su participación en el desfile del 15 de septiembre. Desde el momento en que recibieron la noticia, se preparan para dar el mejor espectáculo. Hola, mi nombre es Andrés Hernández, director de la banda Liceo de San Pedro. Queremos invitarlos a nuestra presentación el próximo 9 de diciembre en el Festival Luces del Valle. Transmisión en vivo por TV Sur, Pérez Celedón. Y es que este año, además, el Liceo cumple su 30 aniversario, por lo que ser escogidos lo consideran como un gran logro. Hola, mi nombre es Heise Quiroz. Hola, mi nombre es Kendal Olate. Ambos somos participantes del grupo de baile folclórico del Liceo de San Pedro. Cuando nos llegó la invitación a los Quiles Luces del Valle, fue una sesión muy increíble saber que fue un gran esfuerzo y preparación para el 15 y que nos lograron invitar. Es muy increíble y es un gran orgullo. Nos estamos preparando de la mejor manera posible para poder asistir al festival. Esperamos del festival disfrutarlo bastante, que la gente disfrute con lo que vayamos a presentar y ojalá poder volver a las calles de Pérez Celedón. Gracias. Hola, mi nombre es Angelina Ruiz. Soy parte de las bastoneras y estamos muy felices por la invitación del Festival Luces del Valle. Esperamos con muchas ansias que vayan a vernos. Hola, mi nombre es Jerelin Sánchez. Pertenezco a Bastoneras de la Delegación Liceo de San Pedro. Y quiero invitarlos a nuestra presentación en Festival Luces del Valle el día 9 de diciembre a partir de las 6 p.m. transmitido en vivo por Noticias TV Sur. Nos vemos. Soy miembro de la banda de Liceo de San Pedro, más específicamente lo que sería tenor. Bueno, cuando nos dijeron que íbamos a ir al Festival Luces del Valle, pues sentí una alegría muy bonita. Pues ya que gracias a todos los esfuerzos que hemos tenido, se han decidido su recompensa. Muchos son los días de ensayos y preparaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Son 150 estudiantes en total, 31 bastoneras, 24 alumnos en baile folclórico y 95 que forman parte de la banda, además de 10 funcionarios del centro educativo. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Angélica Borbón Quiroz. Mi nombre es Luci Nureña. Formamos parte del grupo de baile folclórico de Liceo San Pedro. Y queríamos invitarlos a nuestra presentación en el Festival Luces del Baño. El día 9 de diciembre a partir de las 6 pm. Transmisión en vivo por TV Sur Pérez Celedón. En el Liceo de San Pedro se preparan para dar lo mejor, mostrar todo su talento y destacar a su centro educativo. Música 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 Música